A ver si está grabando ¿Vale? Cuando nos entremos No, pero no te toca ahora, ¿eh? Si el estudio yo los intentaré ordenar un poquito Tal y como lo vamos ahora, ¿de acuerdo? A la actual iniciatoria Más o menos sin frenar, ¿vale? Pues nos vayamos, así como nos acerquemos Arrancados, pues bajáis las piscinas Aperedáis a tope sin frenar ¿Vale? Para arrancarnos acá Porque es por supuesto que presionamos Entrenan al acelerador y no al cubar, ¿vale? Es el sistema de prevención Listo, saca la voz, saca la bandera a uno de ellos dos Son de morris en el muro, ¿vale? Cuando se va a ir a la bandera a cuatro, la pasamos, ¿de acuerdo? Entraba a la bandera a la bandera a la bandera a la bandera Listo, saca la bandera a 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 Atelea, a pochón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!